Un primero de enero está aquí buscándote porque de tío rey se enamoró Y conquistó tu corazón, míralos, su deleite es entrar ante tío rey Y tú le diste una corona y un vestido celestial y pronto heredarás Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió para estar ante él, ¿qué más pasó? Y nos restauró con su poder, oh sí, oh Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor Y ahora iglesia, y hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey, traemos nuestras danzas, alabanzas, gozo Y ahora iglesia, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, de amor Lo que nuestro corazón en el aire es de fe, podemos adorarle cara a cara, por su misericordia hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey Y hoy entramos Primer servicio del año, primer tiempo de alabanza del año Señor este año te vamos a adorar con todo nuestro corazón Oh, tu novia, tu amada, te canta, te alaba Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos, traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón en el aire es de fe, podremos adorar de cara a cara, por su misericordia hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, sacré, por su amor y su bondad Entramos hoy a desatar, traemos cantos para tu voz Lo que nuestro corazón en el aire acende, podremos hablar de cara a cara Por su misericordia hoy entramos ante el rey Y hoy entramos ahora en su majestad, su majestad, su bondad Entramos hoy a desatar, traemos cantos para tu voz Podremos adorarle cara a cara, por su misericordia hoy entramos ante el rey Y hoy el gran rey me escogió, puso arma en mi mano Y en su campamento un lugar me dio Por su aceite nos murió, destruimos nuestra mano Y su nombre es Jehová A ver digas tu nombre otra vez Y su nombre es Jehová Ahora grite su nombre Y su nombre es Jehová Hay alegría aquí, hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa Hay alegría en el corazón Y su vino hemos probado y consumimos Los amor entramos Y el gran rey me escogió, puso arma en mi mano Y en su campamento un lugar me dio Y en su campamento lo escogió, puso aceite no sufrió De su vino he probado y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Ahora grite su nombre, todos, todos, todos. Que su nombre es Omar. Hay alegría en la casa, hoy. Hay alegría en el corazón. ¡Eso es Dios! Hay alegría en la casa, hoy. Hay alegría en el corazón. De su vino hemos probado y con su vino nos hemos entregado. ¡Hala, la herida, la herida! Hay alegría en la casa, hoy. Hay alegría en el corazón. Hay alegría en la casa, hoy. Hay alegría en el corazón. De su vino hemos probado y con su vino nos hemos entregado. Hay alegría en la casa, hoy. Hay alegría en el corazón. De su vino hemos probado y con su vino nos hemos entregado. De su vino hemos probado y con su vino nos hemos entregado. De su vino nos hemos entregado. De su vino hemos probado y con su vino nos hemos entregado. ¡AY! ¡ADROUGH! ¡ADROUGH! DE su vino nos hemos adelantado. Liberta, libertad, mi bendición, bendición, sanidad, aquí hay vida, 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 toda muerte se va en el nombre de Jesús. Aceite prensa está cayendo aquí, pudriendo yugo, trayendo libertad. Aceite prensa está cayendo aquí, pudriendo yugo, trayendo libertad. Oh Cristo, salva, perdona, restaura, llena, unge, levanta la tía. Aquí los cielos se abren y aceite desciende y trae libertad. Libertad, libertad, libertad. Aceite prensa está cayendo aquí, aceite prensa está cayendo aquí, pudriendo yugo, trayendo libertad. Aceite prensa está cayendo aquí, aceite prensa está cayendo aquí, pudriendo yugo, trayendo libertad. Recibe esa libertad, recibe esa libertad, recibe ese vino que está cayendo, embriague, se tome más, 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 más vino. Bendito, gloria a Dios, bendito sea tu nombre Dios, bendito sea tu nombre Señor. Estas primicias con amor, con amor, con amor, bendito Dios, bendito Señor, bendito Dios. Levanta ese canto, levante ese canto de alegría, está brotando desde adentro. Que fluya, que fluya, que fluya, en el nombre de Jesús un cántico de alabanza, un cántico de gozo. ¡Embriágate hoy! ¡Piérdele el miedo a hacer el ridículo! ¡Y canta, goza, aplaude, danza hoy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hay alegría en la casa hoy! ¡Hay alegría en el corazón! ¡Hay alegría en la casa hoy! ¡Hay alegría en el corazón! ¡ unsere сегодня! Pero no nos hemos recordado. ¡Y canta, goza, aplaude, danza hoy! ¡Hay alegría en el corazón! ¡Yo, oh, 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 oh! ¡Hay alegría en la casa hoy! ¡Ay, alegría! ¡Y canta, goza, aplaude, danza hoy! En su vino hemos probado y con su vino nos hemos enviado hoy. Oh, 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 oh. Te visitamos un lugar especial para ti. Donde llevamos los dos dulces de hoy y de ayer. Nos perfumamos, pues te esperamos y enamorados suspiramos ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 grande es el Señor, grítelo. La, 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 grande es el Señor, Dios nuestro. La, 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 grande es el Señor. Grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas hizo el Señor. Éramos esclavos del que nos podió. Grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas hizo el Señor. Un día glorioso que nos revivió. Ya no busco mi deleite, quiero agradarte a ti, mi Señor. Me has mostrado tu reposo y tu yugo llevo hoy, mi Señor. Cómo me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Cómo me deleito. Cómo me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Y en el día en que yo volaré, y mis alas yo levantaré. Y en el día en que yo volaré, y me veré, tan como era. Y en el día en que yo volaré, y mis alas yo levantaré. Y en el día en que yo volaré, y me veré, tan como era. Alguien grita, venga, mi amado, a su huerto. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor, ven, Señor. Ya no busco mi deleite, quiero agradarte a ti, mi Señor. Tú me has mostrado tu reposo y tu yugo llevo hoy, mi Señor. Cómo me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Cómo me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Y en el día en que yo volaré, y mis alas yo levantaré. Y en el día en que yo volaré, y me veré, tan como era. Y en el día en que yo volaré, y mis alas yo levantaré. Y en el día en que yo volaré, y me veré, tan como era. Y en el día en que yo volaré, y mis alas yo levantaré. Y en el día en que yo volaré. Y mis ojos te verán, Señor, yo te veré, oh Dios. Yo te veré, Jesús, yo te veré, amado mío, amado mío, amado mío. Tal como eres. Reconocerá que Jesús es Dios. Toda lengua lo confesará. No habrá duda, mi argumento, está sentado a la diestra de él. Mientras tanto, aquí en Escuela de la Cinco, se levanta, oh, oh, oh. El canto de los redimidos, grítelo, grítelo, grítelo. Jesús, me dio, oh, 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 oh. Mesías, he escogido todo y me preparará. Mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré. Yo cenaré. Y beberé. Y él preparará. Mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré. Esta tarde. Y beberé. Y él preparará. Mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré. Yo cenaré. Y beberé. Y beberé. Y él preparará. Mesa delante de mis enemigos. Mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré. Y beberé. Reconocerá que Jesús es Dios. Toda lengua lo confesará. Esto va a pasar un día. No tendrán duda. No tendrán argumento. Lo estarán viendo. Sentado a la diestra de él. Pero nosotros por la fe. Hoy lo creemos. Y se levanta hoy. Se levanta hoy. En este lugar. El ejército. De los redimidos. Que dice. Que dice hoy. Jesús. Es mío. Es mío. Para estar ótimo. De los redimidos. Reconocemos hoy, reconocemos hoy que Jesús es Dios. Y si haces cogiendo un montón y él preparará. Besa delante de mi serpido. Yo cenaré y beberé. Y él preparará. Besa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Y él preparará. Besa delante de mis enemigos. Hoy voy a cenar con él. Yo cenaré y beberé. Hoy él preparará. Besa delante de mis enemigos. El mismo me invitó a su mesa. Yo voy a cenar con mi amado. Y él preparará. Besa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Y él preparará. Besa delante de mis enemigos. En presencia de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Y él preparará. Besa delante de mis enemigos. Besa delante de mis enemigos. Él lo hará. Él lo hará. Yo cenaré. Besa delante de mis enemigos. Y yo beberé. Y yo comeré. Y yo comeré. Y yo comeré. Y yo comeré. Verdadera comida. Y yo comeré. 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 Vengo a tu altar, vengo a tu mesa En mi mixta es pan y vivo En mi mixta es la oración En mi querida indicar Que se ve cuando como y bebo la verdad Pues por el nuevo pacto Con menos sé, memoria de ti Advención y la liberación Managua te entende Tu mano, toda esa mesa Tu vino, tu vino Tu vino al Problematou Tu vino está aquí, está el consummín La verdadera Esta es mi vida verdadera Es mi fe ¿Por qué grande, grande es Jehová? ¿Por qué grande, grande es Jehová? ¡Por qué grande, grande es Jehová! ¡Por qué grande, grande es Jehová! ¡Otra vez, otra vez! ¡Por qué grande, grande es Jehová! ¡Por qué grande, grande es Jehová! ¡Por qué grande, grande es Jehová! ¡Por eso su pueblo le alaba con bandero, le alaba con danzas también! Por eso su pueblo le alaba con panteros, le alaba con danzas también Por eso su pueblo le alaba con panteros, le alaba con danzas también Por eso su pueblo le alaba con danzas también Por eso su pueblo le alaba con panteros, le alaba con danzas también Por eso su pueblo le alaba con panteros, le alaba con danzas también Por eso su pueblo le alaba con panteros, le alaba con danzas también Por eso su pueblo le alaba con danzas también Cantaremos de su poder ¡Cantaremos de su poder! ¡Cantaremos de su poder! ¡Cantaremos de este año! ¡Hoy lo haremos de su poder! ¡Cantaremos de todo! ¡Viva Jehová! ¡Y bendita sea mi roca! ¡Viva Jehová! ¡Y bendita sea mi roca! ¡Viva Jehová! ¡Y bendita sea mi roca! Porque grande, grande Jehová ¡Por qué grande, grande Jehová! Grande, porque grande, grande es Jehová Porque grande, grande es Jehová Por eso supo y gloria alabas con panteros Y alabas con danzas también Por eso supo y gloria alabas con panteros Y alabas con danzas también Por eso supo y gloria alabas con panteros Porque grande, grande es Jehová Porque grande, grande es Jehová Porque grande, grande es Jehová Por eso su pueblo le alaba con panderos Le alaba con danzas también Por eso su pueblo le alaba con panderos Le alaba con danzas también Por eso su pueblo le alaba con panderos Le alaba con danzas también Por eso su pueblo le alaba con panderos Le alaba con danzas Le alaba con gritos, le alaba con voces Con saltos corriendo, pero con su corazón entregado Tu pueblo te alaba, tu pueblo te alaba Tu pueblo te alaba Tu pueblo te alaba Todo tu pueblo hoy canta y dirige su alabanza a ti altísimo Jehová Todo tu pueblo hoy canta y dirige su alabanza a ti altísimo Jehová Eres Jehová mi Dios, Rey, Señor de la tierra Todo tu pueblo hoy canta y dirige su alabanza a ti altísimo Jehová Todo tu pueblo hoy canta y dirige su alabanza a ti altísimo Jehová Jehová mi Dios, Rey, Señor de la tierra Padre, Padre, mi ansiedad hoy he hecho sobre ti Padre, Padre, mi ansiedad hoy he hecho sobre ti Agarre toda la ansiedad, toda la preocupación Lo que le preocupa en este año Entréguele, entréguelo, entréguelo, entréguelo No es tiempo de pedir, es tiempo de entregar Tú cuidas de mí De mí Tú cuidas de mí Abba, Padre, 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 tú cuidas de mí Padre, Padre, mi ansiedad hoy he hecho sobre ti Padre, 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 mi ansiedad, mi ansiedad hoy he hecho sobre ti Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Abba, Padre, tú cuidas de mí Tu cuidas de mí De mí Tú cuidas de mí Abba, Padre, Abba, Padre Abba, Padre, tú cuidas de mí De mí Cuidas de mí Cuidas de mí Cuidas de mí Amba, Padre Amba, Padre Amba, Padre Amba, Padre Amba, Padre, yo soy tu hijo Tú eres mi padre Tú eres mi padre Tú eres mi padre Tú eres mi padre Amba, Padre Yo soy tu hijo Tú eres mi padre Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Amadame Reconoce la paternidad de Dios Reconoce la paternidad de Dios El hijo no sabe de donde va a salir Pero sabe que su papá va a proveer Reconoce la paternidad de Dios El hijo aunque vea a su papá muy molesto Sabe que si lo ama Tú eres mi papá No estoy a la deriva El hijo cuando necesita algo va donde su papá El hijo cuando se siente en peligro llama a su papá Y su papá acude Reconoce la paternidad de Dios No somos autosuficientes Dependemos de Él De papá Del Padre Clama con tu espíritu Y de Abba Padre muchas veces Abba Padre Abba Padre Grítalo Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Saben dar buenas cosas Saben dar buenas cosas a sus hijos Cuanto más el Padre Dará el Espíritu Santo Comience a clamar a su papá Por la llenura del Espíritu Santo Lléname otra vez Lléname más, 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 más Lléname otra vez Padre De tu Espíritu Santo Que sopla tu viento en este lugar Espíritu de Dios Y la abrastro robró que está dada ayer Llena nuestras manos Llena nuestros ojos Llena nuestro corazón Llena nuestros oídos Llena nuestra boca Que destile nuestras manos de tu aceite Que rebose nuestra copa de tu vino Que se abran nuestros ojos Llena nuestros ojos por tu miel Llena nos, llena nos, llena nos, llena nos Que sea fortalecida nuestra fe por tu leche Llena nos, llena nos, llena nos, llena nos Llena nos más, más, más Y hasta la broquina Y hasta la broquina Si usted no ha recibido todavía el bautismo Con el Espíritu Santo Recíbalo, recíbalo Recíbalo hoy Fluya Que salga, que salga esa fuente El que cree en mí De su interior correrán Saltarán, brotarán ríos Vamos fluye, fluye Salta o fuente, salta o fuente Que salga de tu boca esa fuente Habla tus lenguas Fluye hoy Llénate, 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 llénate Llénate, llénate, llénate Llénate del Espíritu Santo Llénate del Espíritu Santo Fluye, brota Oh Espíritu de Dios Llénate, llénate, llénate Llénate más, más, más Llénate hoy nuestro corazón Que salgan todas las otras llenuras Que seas lleno de gracia Que seas lleno de gracia Recibe hoy la llenura de Él Ante sed llenos del Espíritu Santo Hablando entre vosotros Con salmos, himnos y cánticos espirituales Alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias al Padre en nombre del Señor Jesús Levanta cántico espiritual, levanta un cántico espiritual Y se lleno, 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 lleno Oh, oh, oh Espíritu Santo Sopla sobre esta casa Espíritu Santo Sopla hoy sobre esta casa Lenguas de fuego sobre nosotros Lenguas de fuego sobre nosotros Hoy hablamos Hoy hablamos en lenguas según el Espíritu nos da Se escucha el sonido de su viento Se escucha el sonido de su viento Se escucha el estruendo en la ciudad Todos llenos, todos llenos Todos llenos, todos llenos Oh, Espíritu de Dios Fluye Que se burle mi cal Que se burlen aquellos miles Pero que fluya David Que fluyan los del aposento alto Fluye hoy, fluye hoy Embriágate hoy Oh, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Recibe la llenura Recibe esta primera Quien dura en el año Recibe, recibe, recibe hoy Embriágate Llénate 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 Usted que está viendo desde su casa Llénese, llénese Que la llenura del Espíritu Santo Llegue allá Recibe hoy, recibe hoy, recibe hoy Este vino delicioso Este vino dulce Este vino hermoso El mejor vino Clama al Padre Y te va a dar la llenura Clama al Padre Y te dará el Espíritu Santo Tú eres hijo Clama hoy Y si ya estás recibiendo Fluye, fluye, fluye Y la Su rojo Su rojo Su rojo Su rojo Su rojo Llénate Llénate Su rojo ¡ equal a 6! ¡E. Llega El mejor vino El mejor vino Clama al Padre Llega Llega Y Llega Llega Cuore Então Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Llévame hoy al santo lugar Jesús Mi primer amor, mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Llévame hoy al santo lugar Jesús Estás lleno, estás lleno Entra al lugar santísimo con esa llenura Con ese olor, con ese olor Con ese aroma, con ese aceite Entra al lugar santísimo Con esa porción de vino para Él Llévame hoy al santo lugar Jesús Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Llévame hoy al santo lugar Jesús Hoy mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Llévame hoy al santo lugar Jesús Aleluya 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 Que salga adoración de tu boca Cristo Aleluya 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 Jesús, Jesús, Jesús. Mi Jesús, Jesús, Jesús. Jesús Mi Jesús Una vez más dice un nombre Jesús El que por ahora conocemos Jesús Va a ser revelado más después Jesús Nos deleitamos diciendo Mi Jesús Mi amado Jesús 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 Mi Jesús Y aleluya 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 Señor Levanta adoración y Dios Aleluya 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 Jesús 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 Atrévete mi Jesús Mi Mi amado Jesús 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 Mi Jesús Oh 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 Mi primer amor Te adoraré Por siempre Yo quiero Yo quiero estar pegado Quiero estar pegado Embriágate con Él Oh 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 Nadie como tú Nadie Como tú Nadie más llena mi ser Nadie más llena mi ser Nadie más llena mi ser Como tú Por la eternidad Por la eternidad Te amo 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 Cristo Tú sabes Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Las palabras nunca dirán cuándo te amo, exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida de tu amor, exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llenala de ti. Ahora diga te amo, te amo, grítelo. Te amo, te amo. Cristo tú sabes, Cristo tú sabes cuánto te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Te amo. Las palabras nunca dirán cuándo te amo. Te amo, Señor. Te amo, Señor. A ti, oh Dios, levantamos un corazón Fruto del ave, fruto del ave, fruto del ave Un río, un río que flujo Como el sonar de muchas aguas Como el sonar de muchas aguas Como voces de arpistas que tocan sus arpas A una sola voz, la adoramos hoy Te adoramos hoy Bendito Señor Amado 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 Van a comenzar Reconociendo que tú eres mayor que sus dioses Y luego que se manifiesten tus juicios Ellos, todos Reconocerán que sólo tú, sólo tú eres Dios Dios Sólo tú eres Dios Santo Amado 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 Amado